Ay, tengo que acomodar nuestro de aquí antes que venga a mi esposa y me descubra que no estoy embarazada y me deje sin herencia. Esto no lo puedo permitir. Ahora sí, te salga cuando quiera. Igual que él venga y vea a su esposa embarazada. Mi amor, pero... ¿Pero qué pasa? ¿Te noto nerviosa? ¿Pasa algo en mi vida? No, mi amor. Es este embarazo que me tiene un poco rara, no sé. Ah, sí, mi amor. Eso es normal. Pero mira lo que te trae. ¿Te gusta? Ay, sí, amor. Está bonito. ¿Pero por qué siempre me das peluches? Porque no sé qué más regalarte, pero pensé que te gustaba. Sí, sí, a por sí me gustaba, pero... Ay, ya no sé, ya no importa. Está bien, amor. No te regalaré más peluches. ¿Y el bebé cómo está? Sí, el bebé está muy bien, está muy bien. No puedo creer que tengas un bebé aquí adentro. ¿Sí le puedo hacer mimos? Ay, sí, sí, está bien. Como quieras. Ay, ¿cómo está el bebé? ¿Cómo está el hijo de papi? ¿Cómo está creciendo? ¿Cómo está el hijo de papi? Ay, ya deja de hacer eso. Eso le molesta al bebé. Ay, mi amor, está bien, pero... Entiéndeme. Por primera vez voy a ser padre. Ay, ya, ya está bien, como digas. Ay, cómo está bien. Pero ya, ya basta. Ay, amor, discúlpame. Lo que pasa es que mi hijo solo está a dos meses de nacer. Estoy muy emocionada. Quisiera poder tenerlo en mis brazos, conocerlo. Aunque sé que no voy a vivir lo suficiente para poder conocerlo. Ay, amor, ya no pienses en eso, ¿sí? Nos vamos para la cocina que te preparo algo bien rico. Sí, mi amor, está bien. Además, me muero por probar tu comida. Tu cocina es muy rico. Mi amor, qué linda que estás. Ay, sí, amor, pero espérate, espérate. Amor, pero... ¿Pero qué pasa? ¿Acaso no me extrañaste cuando estaba en el cuartel? Sí, sí te extrañé. Lo que pasa es que no me siento bien. Ya, pero ¿no te sientes bien conmigo o con el embarazo? Las dos cosas. ¿Qué dijiste, amor? No, no, amor, nada. Eso no es el embarazo que me tiene mal. No eres tú ni soy yo. No sé si me entiendas. Sí, amor, te comprendo. No te preocupes. Sí me preocupo porque hoy paso todo el encerrado aquí en esta casa que tú no tienes amigos. No sé, para que lo visites o algo. Sí, amor, pero prefiero pasar todo el día contigo. No, yo necesito distraerme. Si tú no vas a salir, pues, me iré yo a visitar a mi madre. ¿A tu mamá? ¿Pero crees que sea buena idea en el estado que estás? A ver, estar embarazada no impide hacer nada de lo que yo quiero hacer. ¿Oíste? Ay, está bien, pero ve con cuidado. En serio, amor. ¿Lo dices en serio? ¿Entre me puedo ir? Sí, amor, te puedes ir. Ay, amor, te amo. No puedo creer que me hagas esto, Gabriela, después de todo lo que he hecho por ti. Pero esto no se puede quedar así. Tú tienes que pagar por tu mentira. Y yo me voy a encargar de eso. Tú no me vas a ver la cara de tonto. Ay, Dios mío, perdóname. ¿Pero qué voy a hacer yo sola con un niño sin su padre? Perdóname, hijo. Te juro que yo sí quiero tenerte. Pero tu padre nos abandonó. Y no quiero que vivas en la miseria. Y además, con esa mujer vas a estar mejor. Y lo vas a tener todo. Yo siempre quise tener un hijo, pero no así. Uy, además debe estar esa mujer por aquí. Y cuéntame, ¿no me vas con tu embarazo? Pues bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar. No es que me interese. Tú sabes que esto yo lo veo como un negocio. Y dime, ¿te tomaste las vitaminas? Sí, ya me las tomé. De hecho, ya casi se me terminan. Era de suponerse. Entonces necesitas más dinero. Pues sí, la verdad no es fácil cuidar a un bebé, señora Gabriela. Ten. Recuerda que el pago está casi completo. Sí, sí, señora. Recuerda que solo faltan dos meses. Sí, sí, lo sé. No necesito que me recuerdes. Nos vemos en dos meses. Señora, disculpe. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? No, solo quería preguntarle algo. Mire, yo voy a ser muy sincera con usted. No tengo nada de ánimo ahorita. Déjeme sola, por favor. Permítame contarle quién soy. La señora que le acaba de dar el dinero es mi esposa. La seguí porque descubrí que ella quiere engañarme. Sí, señor. De verdad, perdóneme. De verdad no quería hacer esto, pero necesito el dinero. Sí, la entiendo. Pero necesito que confíes en mí. Yo la voy a ayudar. ¿Ayudarme cómo? Mire, yo voy a ser muy sincera con usted. De verdad no quiero entregarle mi bebé a esa señora, pero tampoco puedo darle una buena vida. Por eso decidí hacer esto. Entiendo las circunstancias que está, pero no te preocupes. Todo va a salir bien. Confía en mí, sí. Mi amor, quiero decirte que soy el hombre más feliz del mundo porque cumplí mi sueño de ser militar y de tener un hijo. Lástima que no puedo verlo crecer. Sí, mi amor. Yo todo lo que hice lo hice por nosotros y por nuestro bebé. Sí, mi amor, lo sé. Te voy a hacer falta. Claro que sí, amor. Tú eres mi esposo y padre de mi hijo. Te voy a extrañar mucho. Mi amor, mi amor, mi amor. No, mi amor, no. Por favor, no, mi amor. No, no, no. Ay, hasta que por fin se murió. Yo era hora. Al fin podré disfrutar de mi herencia. Y tú, bebé, claro que te irás con tu madre porque no pienso compartir mi dinero con nadie después de todo lo que tuve que aguantar. Y el otro se murió pensando que lo he jodido. Ahora me toca llamar al abogado para que me dé todo lo que es mío. Pero no puedo recibirlo en esas fachas. Necesito arreglarme para recibir gran fortuna. Ay, pero ¿qué pasa? Que no llega el abogado todavía. Ay, chejo. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Pero quién es ella aquí? Ella no tiene nada que hacer aquí en mi casa. Pues de hecho tiene mucho que hacer, señora. Venga conmigo. Permiso. Ahora sí, usted me va a explicar. ¿Qué hace esta desconocida en mi casa? Pues la señora vino para la lectura del testamento del señor Giovanni. Así que para poder comenzar, ¿podemos tomar asiento, por favor? No. Quiero que lea rápido y me diga todo lo que mi esposo me dejó. Bueno, pues si eso quiere, doy paso a la lectura del testamento. Pero antes, tengo que informarle sobre algo que su esposo me pidió que le dijera. Pues él se imaginó que usted iba a estar muy interesada en todo lo que le dejó. Yo, Giovanni Tibán, en pleno uso de mis facultades mentales, le dejo todo al bebé que acaba de nacer y su madre. ¿Qué? ¡Eso no puede ser! ¡Eso está mal! ¡Seguramente en inventos suyos! Pues qué lástima que piense así, porque es la última voluntad del señor Giovanni. Eso no puede ser. ¡Esa es una mentira suya! Entonces, entonces devolvame mi hijo. No, este no es tu hijo. Y ahora por malvada te vas a quedar sin nada. ¡No! ¡Eso no puede ser! ¡No puede ser! ¡No! Y ustedes, ¡larguense de mi casa! ¡Gracias por ver el video!